Hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este look basado o inspirado por Manny MUA que es un look por el Día Internacional del Orgullo Gay que se celebra el 28 de junio, o sea mañana tengan mucho cuidado con todas las sombras que van a salir hoy porque creo que es la primera vez que uso tantas paletas en un mismo video vamos a empezar con la paletita de Jaclyn Hill de Morphe que es esta blanquita aquí y vamos a empezar con el color amarillito clarito, esto lo vamos a usar de transición pero ojo solo en la parte de arriba como a lo largo del huesito no vamos a hacer la C completa no sé si me estoy explicando, si ven como detengo justo cuando acaba mi ceja solo vamos a hacer esa parte, no vamos a traerlo hacia abajo después con esta paletita de Saharan by Lluvias de Lluvias Place tomamos este color naranjita que se llama Yamila o Jamila o algo así y vamos a hacer otra pequeña transición de la cuenca hacia arriba sin cubrir todo el amarillo el amarillo lo puse casi llegando a mi ceja y el naranjita pues lo estoy poniendo un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo después con la paleta 39A de Morphe vamos a tomar este rosa y ahora si en la mera cuenca y hacia la C externa no vamos a cubrir toda la cuenca porque en la esquina interior de nuestro ojo o en la parte interior de nuestro ojo vamos a agregar glitter, no quiero cubrir todo de colores recuerden siempre estar difuminando entre paso y paso para que todo se vea muy agradable y aparte construyan sus colores por ejemplo yo aquí estoy poniendo un poquito más de rosa porque con la difuminada me llevé un poquito de producto entonces construir y difuminar es la clave de todos los looks ahora tomamos este morado uva nuevamente de la paletita 39A de Morphe y con una brocha súper chiquita, súper precisa lo vamos a colocar también en la esquina externa vamos a construir, vamos a difuminar hasta que estemos contentos con la pigmentación y con el resultado ahora vamos a tomar este azul marino para colocarlo meramente como en el centro del párpado esto para que sea nuestra transición de morado a azul porque pues ya no podía poner nada más en mi C externa, mi ojo es muy pequeño realmente ahora con este color que se llama imán de la paletita de Lluvia's Place vamos a hacer como un medio cut crease en la parte interna de nuestro ojo es lo que les decía ahorita por esto no quería súper colorear todo el párpado vean como parece como si fuera líquido y no, es una sombra, está súper pigmentada, me encantó es como un plateadito como con celestito y aquí estaba checando qué glitter me iba a poner de la paletita de Beauty Glaze Press Glitters voy a tomar este glitter que es como plateadito, verdosito, raro y lo voy a aplicar en esta primera parte donde acabo de poner la sombrita plateada lo estoy aplicando primero golpecitos con mi dedito y después con una brochita con punta de esponjita que no sirven para nada, sí sirven para esto para llegar a las esquinitas y aplicar el press glitter por la parte de abajo de mis ojos voy a tomar estos dos cafecitos primero el café clarito por toda la línea de mis pestañas sin tener como mucho cuidado y después el cafecito oscuro lo voy a poner muy cerquita de mis pestañas para que se vea ese efecto como smoky por la parte de abajo también ahora fuera de cámaras apliqué delineador este es de Bisú, plumín, indeleble, resistente al agua o algo y estoy aplicando las pestañas Femme Couture 002 son las que siempre uso, las pueden conseguir en Sally siempre me preguntan ahora para labios voy a delinear mis labios con este delineador de Kegel Javive en el tono carne y para rellenar estoy usando Kegel Javive híbrido en el tono acaríciame solo la parte del gloss metálico este es nuestro look de hoy en verdad espero que les haya gustado aparte de lo que representa este look a mí me gustó mucho los colores se ve muy bonito traté de hacerlo lo más utilizable posible por si traes como ropa muy neutra y quieres resaltar está súper bien en esta ocasión lo estoy haciendo por el Día Internacional del Orgullo Gay un beso para todas las personas que están en esta lucha y recuerden que hay muchas personas que los apoyamos feliz día del orgullo gay si les gustó este video no olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye chau chau ben